Definida como la puerta norte de la provincia de Curicó, el valle del río Teno cuenta con una morfología idónea para la práctica de grandes disciplinas como el mountain bike y el rafting. El punto de partida para todo tipo de actividad en este valle es el particular balneario de Los Queñes, ubicado en la confluencia del río Teno con el río Claro. Un gran desafío para quienes tienen cierta resistencia a la práctica de la bicicleta de montaña es el tramo Los Queñes-Laguna Teno, separados por más de 50 kilómetros de un expedito camino repiado con un desnivel leve y constante, con excepción de los últimos 15 kilómetros. El gran premio, la azulina Laguna Teno con el volcán Planchón como telón de fondo. El rafting es sin duda la gran estrella en este cajón, ya que el río Teno cuenta con más de 12 kilómetros para navegarlos ininterrumpidamente en esta adrenalínica disciplina. Este valle está rodeado de una espectacular flor y fauna, donde algunos conocedores del lugar te pueden llevar a visitar las anidaciones del escaso loro tricagüe, el más espectacular de todas las especies de loros que existe en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!